Bienvenidos a Nuevas Generaciones, espacio donde exploramos temas de identidad cultural y las experiencias de vivir en una familia inmigrante. Hoy vamos a hablar de un tema creo que bastante núcleo en cuanto a esto de ser hijos de inmigrantes independientemente del grupo. Ese es el tema de la identidad. Haber tenido la fortuna de poder haber vivido en hace unos 10 años me dio la oportunidad de vivir dentro de un país donde todos se veían exactamente como yo. Por otro lado me crié y nací en un país latinoamericano, en Panamá, donde aquí destacamos obviamente por nuestros rasgos físicos, donde destacamos. Es fácil diferenciar a una persona latina, caucásica, africana y asiática. Pero esto del tema de la identidad es sumamente interesante. Es un tema creo que es bastante estudiado por sociólogos pero no es muy hablado entre personas comunes. Por todas las implicaciones polémicas y hasta debates que se pueden crear pero es un tema bastante interesante. Nosotros siendo los hijos de los inmigrantes, en este caso inmigrantes chinos somos la generación que hace la transición. Somos el puente que hace que definitivamente seamos de este país localmente. Nuestros padres trajeron su cultura independientemente del grupo de donde ellos nacieron y donde ellos se criaron. En este caso China. Como la mayoría de las culturas asiáticas son culturas bastante fuertes, culturas mileniales que tienen costumbres y tradiciones que están muy establecidas con formas de pensar e ideologías que pueden diferir muchas veces y difieren muchas veces y bastante de culturas occidentales. Siempre se ha visto el este y el oeste. Claro hay muchas cosas en el medio. Asia es bastante grande donde también cubre el medio oriente, India. Lo que quiero decir es que las culturas asiáticas, las culturas del sureste asiático son culturas bastante diferentes y bastante prominentes en las costumbres que tienen y las formas de pensar. Y nosotros por haber nacido aquí nos criamos por nuestros padres la cultura que ellos trajeron con la cultura de ellos en casa donde estuvimos la mitad del tiempo de nuestro desarrollo desde niños creciendo. Pero la otra mitad la pasamos en la escuela con nuestros amigos, con cosas que vemos en la televisión que difieren mucho de lo que se nos enseña en casa. Y es donde entra que nosotros somos la generación que absorbe y como de alguna manera asimila las dos culturas para después pasárselas a nuestros hijos y así nos vamos donde finalmente llega a un punto donde es casi totalmente una cultura, claro, con rasgo de lo que tenían nuestros padres pero ya después de muchas generaciones capaz puede que sea algo mucho más local, panameño. Pero manteniendo obviamente los rasgos físicos si uno no se ha mezclado. Y eso creo que es un estigma que nunca va a cambiar. A menos que nos mezclemos con personas de otra etnia y bueno ya no se nos pueda identificar claramente de que somos de ascendencia asiática, ascendencia china. Y eso es lo interesante. Esto no se va a ir porque simplemente el mundo está acondicionado de muchos muchos años de identificar a los asiáticos de esta manera por rasgo físico. No es cosa que esté bien o mal pero esto se puede ver alrededor del mundo en Estados Unidos y así al igual con otros grupos digamos los de ascendencia africana, etcétera, hindúes. Es simplemente el mundo y la sociedad globalizada donde vivimos y entonces es muy interesante porque una cosa es nuestros padres, ellos se identifican creo que totalmente del país de donde provienen a pesar de que se hayan nacionalizado o naturalizado en este nuevo país. Ellos han traído su cultura y han crecido con ella y se van a mantener con ella pero nosotros en cambio ¿con qué nos identificamos? Claro, nosotros por nacionalidad somos de este país, panameños pero nosotros por identidad cultural puede que de verdad nos identifiquemos como chinos, panameños porque es simplemente que nos criamos con una mezcla de estas dos culturas pero eso no quiere decir que en el futuro nuestras próximas generaciones de descendientes sean totalmente cultura latina, cultura panameña. Pero con rasgos si todavía se han mantenido mezclándose con la propia etnia, propia raza tendrán su parte asiática, china. Pero bueno, esto es un tema que se puede abarcar desde muchas perspectivas, muchos ángulos diferentes pero es difícil llegar a una conclusión porque esto es muy propio de cada individuo de cómo se identifica, cómo creció, quién le han enseñado, qué ha tomado de afuera. Es un tema siempre interesante para conversar y pensar. Bueno, esto fue Nuevas Generaciones, espacio donde exploramos temas de identidad cultural y las experiencias de vivir en una familia inmigrante.